Hola, yo soy Hanne y voy a leer Job 27. Continuó Job su discurso y dijo, Vive Dios que ha quitado mi derecho, el omnipotente que ha amargado mi alma, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya alito de Dios en mis narices. Si quieres descubrir en qué termina, descúbrelo en el Curto Familiar esta tarde. ¡Gracias por ver el video!